Hola, ¿qué tal amigos de Diario Extra? El día de hoy tenemos una invitada especial, una chica que se hizo viral en el 2022 cuando Ecuador jugó el partido del Mundial contra Países Bajos. Yo creo que todos la conocieron en ese momento por redes sociales. Ella es Lisette Flecha y nos va a contar el día de hoy cómo ha ido superando su carrera a raíz de este momento. ¿Qué tal, Lis? ¿Cómo te va? Muy bien aquí, aceptándote la entrevista y bueno, pues conté la linda experiencia que pasamos en ese día, el día de la selección. Bueno, te cuento un poquito. Yo desde pequeña siempre soñaba ser influencer, salir en redes sociales y todo esto. Entonces, en ese tema, en ese momento, recién comenzaba yo a subir en redes sociales. En ese tiempo, mi manager, que ahora que es mi pareja, me comenzó a decir ¿Sabes qué, Lisette? Yo necesito que tú salgas en redes sociales, porque tú tienes carisma, tú tienes un poco tanto de cosas. Me dijo que tú tienes algo para brillar y muchas cosas. O sea, me motivó prácticamente. Me motivó mucho y créeme que ese día fue tan especial que nunca pensé que iba salir en redes sociales. Ese día yo dije, no, yo tengo que apoyar mi linda selección de esta manera, vestida. Y bueno, comenzó, me apoyó. Y yo nunca pensé que iba a salir en redes sociales. O sea, yo solamente fui a apoyar mi linda, mi lindo Ecuador. Y bueno, surgió la idea con tu esposo, porque ella quería mostrarse por redes sociales y el traje, las trenzas, porque te hiciste las trenzas del color de la selección. Y bueno, créeme que esto veníamos planeando ya hace días atrás, porque ya sabemos que Iba a jugar Países Bajos con Ecuador, ¿no? Claro. Entonces, yo dije, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo contrario. Si yo tengo que hacerte bien en ese día, y me dijo, vamos a conseguir un traje para llamar la atención. O sea, no para llamar la atención en redes, en redes sociales, sino en el público para que te conozcan. Entonces, hicimos, compramos el traje, las trenzas ya me lo había hecho un día antes. Bien. Y bueno, ahí comenzó todo. Era, sí estaba un poquito nerviosa, porque nunca había salido en, así, como me vistes, en un traje de baño. En un traje de baño. Sí, en un traje de baño, tipo corcel, pero de la selección. Y créeme que fue algo único, fue muy maravilloso, y bueno, pues ahí se me abrieron las puertas. Desde que llegaste, porque eso fue en la explanada del Estadio Modelo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Desde que llegaste, me imagino tú, ya la gente te empezó a rodear, o a mirarte, o a preguntar, ¿y ella por qué viene así? Exactamente. Me bajé del auto, y como pensaba yo que iba a entrar directo, pero tuve que hacer cola. Entonces, la gente se me acercaba. Ah, la cola, tú hiciste, ya. Sí, exactamente. En ese momento, aproveché de hacer un video para mis redes sociales. Para Facebook, porque aparte de ser influencer, me dedico a lo que son reflexiones en Facebook y todo eso. Entonces, hice una entrevista a un señor que estaba vendiendo agua y caramelos, y le hice la propuesta, y le pregunté, ¿quién iba a ganar? ¿Si Países Bajos o Ecuador? ¿Y cómo iba a quedar Ecuador? Con dos goles, con tres goles, y bueno, pues él me dijo que, bueno, no me acuerdo, pero me dijo que iba a ganar Ecuador, siempre Ecuador. Iba a ganar 3 a 0. Y ahí empezaste a hacer entrevistas a todas las personas ahí en el plan. No, no solamente a una persona. Solo a ella. Solo a ella. Y de ahí que empezó la rabia, las personas, me dijeron a pedir fotos para tomarte. Pero en realidad fue la salida. ¿Más en la salida? En la salida. ¿Ya? Cosa que me dio hasta asolación, me quemé absolutamente todo, los hombros, todo, sí. Y bueno. ¿Cuántas horas estuviste ahí en el evento? ¿Para? Cuando terminó, cuando terminó, yo estuve como dos horas. La gente no me dejaba salir. Foto, 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 video, 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 video. ¿Cuántas fotos, cuántos videos crees que hiciste esa noche? Muchos, para que se me haya hecho viral. Las personas, yo creo que ha sido media, de las personas que estaban ahí, la mitad. La mitad. ¿Cómo te decían las personas? ¿La chica de la selección, la chiquilatriz? ¿Te decían algo en especial? Bueno, la chica de la selección sí fue puesta por un amigo, una amiga de mi esposo. Y me dice, ¿sabes qué, Liz? No te pongamos así. Me dice, pongámosle. Yo escuché en una entrevista, o en otro país, que le decían la reina de la... ¿De qué país? No me acuerdo el país, pero me dice, tú debes ponerte la reina en la selección. Y entonces de ahí fue comenzando, comenzando, comenzando. El momento en que me subieron a la triba, también dije lo mismo, mis redes sociales. Y bueno, todo el mundo decía, la chica de la selección, la seca de la selección, la reina de... Bueno, todo eso me dijeron, muchas cosas me dijeron. Y bueno, pues fue una experiencia muy bonita. Y así fue, pero en realidad nunca en mi mente pensaba que me iba a ser viral. ¿Te molestó que te digan la chica de la selección, que te identifiquen de esa manera? Para nada, para nada. Antes, chica, me sentía un poquito de la gaga, porque el momento de que estabas en la adrenalina y quería yo salir en mis redes sociales, en muchas plataformas. Y se me cumplió, gracias a Dios. Me dices que, mira, que también un amigo de tu manager logró ver que se hizo viral a nivel internacional. ¿Viste dónde te escribieron de otros países? Bueno, eso se hizo viral también en una página. Pero no recuerdo en qué página, pero sí me lo enseñó un amigo que... Pero para mí era que era en Brasil. ¿Por Brasil? Brasil, algo así. Pero sí, sí fue un poquito internacional también. ¿No te escribieron de otros países a preguntarte, a felicitarte, a decirte algo? Felicitaciones, sí, comentarios están muchos. ¿Sí? ¿De todos los países? De todos los países, de todos los países me escribieron. ¿De ese día? ¿Cuántos seguidores tenías en tus redes sociales y cuántos pasaste a tener, digamos que a la semana siguiente? Buena pregunta. En realidad tenía 17 mil. ¿Ya tenías eso? Sí, exactamente. De ahí, con un domicilio viral, ya comencé a subir todos los días. Sube, 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 hasta que tengo medio millón de seguidores. ¿Medio millón actualmente? Prácticamente en un año. ¿Dos años? Bueno, ahora en noviembre se cumpliría en dos años. ¿Año y medio exactamente? Exactamente, sí. A partir de esa experiencia, entonces, tú puedes decir que eso es lo que te ayudó a despuntar en tu carrera. Lo que quería ser influencer, que también veo que eres actriz. Sí, exactamente. En lo que es el tema de ser influencer. Porque actriz ya lo venía haciendo. Eso también te quería preguntar. He visto por Facebook que tú también haces escenas de dramas, cosas así. Y son varios lo que he visto que haces. Sí. ¿Desde cuándo viene esto? Esto ya viene, ya tengo exactamente tres años. Sí, tres años. Sino que no le estoy mucho al tema de las historias, de la reflexión de vidas, de los pecos, de todo. Entonces, hasta que mi manager me dice, ¿sabes qué? Comencemos así. Se empieza desde abajo. Empecemos de poquito. Así será que no tenga mucha viralización, pero comencemos. Y bueno, es impulsación de él. Ahora también soy conocida en Facebook. Pero no tanto aquí en Ecuador, sino aquí en el exterior. En Dubái, Brasil, Colombia. Más soy conocida por allá por el tema de ser actriz. El tema de actuar y esto. O sea, tú las historias, las producciones que realizas, que son con tu mano y el menino con personas cercanas, no se hacen viral aquí, sino se hacen viral en otros países. Exactamente. El nicho mío es el exterior. El exterior. ¿Y cómo lo aprovechas eso sabiendo que el exterior es tu público principal en Facebook? En realidad, la gente exterior es un poquito mente abierta. No sé qué discrimine mi lindo Ecuador, pero en mi lindo Ecuador tenemos gente que tenemos una mentalidad chica. O sea, te ven, como por ejemplo ese día que salí el día de la selección. Me criticaron muchas mujeres. Demasiadas mujeres. Entonces, muchas críticas. En cambio, la gente de afuera me aplaudían. En Only es puras fotos. Estaba analizando yo que yo subía mucho fotos sensuales, lencería en Instagram. Entonces, que me dice mi manager, ¿por qué no sacamos provecho a Only? Ya que todo el mundo te ve gratis en Instagram. Claro. ¿Por qué no pagan en Only? Exactamente. Ahí comenzamos el proyecto hace tres meses atrás. Y como que yo lo pensaba por mis hijas, pensaba en mi familia. Entonces, ¿qué vaya a pensar mi mamá? Mi papá, va a decir que me dedico hasta yo el otro. Porque la gente es así, no piensa en mal de Only. Entonces, bueno, ya, arriesgémonos. Y lo he decidido hacer. Solamente subo lo que era el tema de fotos, en lencerías. En lencerías. De ahí no pasa más. Esas fotos no se ven en tu perfil de Instagram en el abierto. Nada. Lo que es Only es aparte. Lo que es Instagram es aparte. ¿Qué te dijo tú? Bueno, nos contabas que tienes tres niñas. Y tu mamá, ¿ellas saben? ¿Ellas sobre este Loli Fans te han dicho algo? Te cuento que mi familia es cero redes sociales. Es cero teléfonos avanzados. O sea, no, ellos no utilizan eso. Pero ellos saben que estoy en el medio. Ellos saben que soy conocida, que es lo que me dedico. Pero ellos nunca se meten en mi vida. Ah, eso para nada. Jamás. Siempre ellos me apoyan en todo, eso sí. Me dices que tienes tres meses en OnlyFans. ¿Esos tres meses te han significado más económicamente que todo tu historial de trabajo? Sí, sí, sí. Yo lo veo a Loli como un trabajo extra. Si es buena la paga. Sí, ¿para qué? Es muy bueno para que. ¿Se podría saber más o menos cuánto has sacado en un mes, tu mejor mes de esos tres meses? Como unos cinco mil. Cinco mil. Más o menos por ahí. ¿Anteriormente habías llegado esas cifras en un mes? No. No. Exactamente no. Entonces con el OnlyFans vas a seguir por ahí de largo. No de largo, porque ya les digo que el Only yo lo veo como un ingreso más aparte. Liz, a ti ya te identifican como la chica de la selección dentro del mundo del fútbol y OnlyFans da esta puerta a que se puedan comunicar contigo. ¿Futbolistas, personajes del fútbol, te han escrito para hacerte alguna propuesta por ahí? ¿Futbolistas no? ¿Para nada? No. Personas de otro país, sí. ¿De otro país? Ajá. ¿De dinero, sí? En realidad yo tengo culto aquí en Ecuador porque en Ecuador la gente es muy, muy cerrada. Ya te dijo. O sea, no analizan el tema de que uno se dedica a la pornografía. De hecho ya, las cosas. Yo la tengo más abierta es en el exterior. Más abierta en el exterior. O sea, para acá, para los ecuatorianos, un poco oculto. O sea, es casi que difícil llegar a tu OnlyFans si no llegan por medio de tu Instagram. O sea, tiene como un sistema que bloquea ese ecuador y nadie puede ver el ecuador. Nadie puede verlo. Mira tú. ¿Y cuál ha sido esa mejor propuesta que te han hecho del exterior? Ay, del exterior. Uf. Lo más, lo más, lo más raro y lo más sorprendente que me ha sucedido por ahí es mostrar mis pies. ¿Que muestran sus pies? ¿Que muestran sus pies? ¿Que muestran sus pies? Solamente. Sí, exactamente. Que muestran mis pies. Entonces, como que... ¿Por qué no? ¿Accediste? Claro. ¿Ya? Y ya. ¿Solo se lo mostraste? Solamente. ¿En foto o video? En las dos. ¿Y cuántas ganas has de poder mostrar tus pies? Eso no lo puedo decir. Eso no lo puedo decir. Pero si fue buena la paga. Claro, exactamente. Que salen con esos fetiches raros. Entonces, también puede. Pero hasta... Quiero dejar bien claro que está eso nomás. Pero ahí, ya, que otro, que el famoso trío, que el famoso aquí, que el famoso acá. Nada que ver. Eso no. ¿Hacerte una propuesta sexual para contratarte no te han hecho? Sí me han propuesto en muchas plataformas, pero no. No, para nada. No. ¿Y por otras plataformas, futbolistas, jugadores, también te han escrito? Exactamente, sí. Pero... Yo creo que los futbolistas son los más mentirosos de aquí. Es la curiosidad de saber qué te han ofrecido para hacer, por lo menos para invitarte a salir a comer. Como todo, hombre. Es salir de viaje a otro país y comer y todo eso. Pero no, nada que ver. Y eso mi esposo lo sabe exactamente. ¿Tú qué haces cuando te escribes? ¿Dejas en viso o le respondes de alguna manera para dejar claro de que no hay chance? No respondo. No respondo. No respondo porque no... Así no entiendo una conversación. ¿Es normal que te escriban los futbolistas? Muy normal, exactamente. Muy normal dentro o fuera. Es muy normal. Ah, incluso futbolistas de afuera, que no son ecuatorianos. No, no, no soy ecuatorianos. No, no soy ecuatorianos.